Jujuy en toda su expresión Entré con lo que dice Jujuy.com Entra la pancha Acaba la pancha El que no hace las cosas Yo le voy a pedir una cosa Todos los que tienen que arrodillarse Por favor La señora no puede Bueno, la que pueda Te arrodillarse Perdonaré Perdonar a la pacha La quiero voy a bailar un samba Bueno ¿Toma y Silvia? ¿Toma y Silvia? No hay hasta la curada No, no, este es para la invitación para que vayan tomando la gente de afuera. Después cuando se dan multa, sacamos de acá y le damos. Para que inviten de esta, vamos a sacar. Sí, sí, de otra casa. Sácalo de ahí para ella, para que vayan. Con la pacha, todo el señor. Tiene sed, señor, tiene sed. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!